¿Qué es el proyecto de ley? Puede presentar proyectos de ley uno o varios legisladores, el Presidente de la Nación, los ciudadanos por iniciativa popular en la Cámara de Diputados. Todo proyecto presentado por ciudadanos debe estar firmado por un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral. Debe representar al menos a seis distritos electorales. Si es admitido, el Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Todo proyecto de ley que ha obtenido un dictamen favorable en las comisiones legislativas está listo para ser debatido por los diputados y senadores en el Congreso Nacional. Luego de debatir, los legisladores votan. Cada una de las Cámaras le otorga media sanción a un proyecto cuando la mayoría vota afirmativamente. Según el resultado de la votación en ambas Cámaras, los proyectos pueden ser aprobados, modificados o rechazados. Si la Cámara Revisora modifica el proyecto, éste debe volver a ser discutido en la Cámara de Origen, que puede aceptar las modificaciones o insistir en el proyecto original. Si los legisladores rechazan un proyecto, éste no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Todo proyecto sancionado por el Poder Legislativo se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación. ¿Cómo se promulga una ley? Un proyecto de ley que ha conseguido el voto de las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado se considera sancionado, pero todavía no es una ley nacional. El Poder Legislativo debe enviar el proyecto al Poder Ejecutivo. El presidente tiene 10 días hábiles para promulgar la ley o vetarla, de forma total o parcial. Si la ley obtiene un veto parcial, la parte no vetada del proyecto puede promulgarse. Aunque un proyecto de ley haya sido vetado por el presidente, los legisladores pueden insistir en su sanción y reunirse para volver a tratarlo. Si las dos Cámaras cuentan con dos tercios de los votos para apoyarla, la ley se promulga aunque el presidente no esté de acuerdo. La ley se promulga. La ley se promulga. La ley se promulga.